POMPEYO SERGIO FERREIRA POMPEYO SERGIO FERREIRA Aparentemente parecía un fiel servidor de su rey Y de la noche a la mañana, a partir de unas profecías que recibe Se transforma en un asesino compulsivo Bueno, estas circunstancias que Shakespeare plantea tan maravillosamente bien Van a estar produciéndose en el cuerpo de un solo actor En mi propio cuerpo, porque es una obra que yo la transformé en un unipersonal Voy a interpretar todos los personajes y todas las circunstancias con mi propio cuerpo Por eso le puse Habitación Macbeth Porque es un cuerpo habitado por todos los personajes y las vicisitudes de la obra Y eso de por sí constituye el otro atractivo que tiene este planteo Y que también nos ha llevado a estar tanto tiempo en cartel A sala llena, hemos recibido todos estos premios A la gente le gusta mucho el cruce de Shakespeare con esta forma de llevarlo adelante Así que creo que eso va a ser lo curioso en esta oportunidad Que pueda producirse sobre ese escenario maravilloso que tienen allí en Saltapé Así que eso es lo que el público va a encontrarse el viernes Pompeyo, ¿de cuándo data Macbeth? Porque lo primero que se me ocurre es tan sensual puede ser la obra Que tenga tanta vigencia para hacer esta propuesta que vos decís Y encima hablar de un tema que siempre convoca A cualquier persona, esté siguiendo político o no esté siguiendo política Y hablar de poder, siempre, reitero la palabra A mí me sale decirlo de esta forma, es como sensual Sí, tal cual, sí, es una obra que tiene más de 400 años Y siempre le está hablando a la realidad con la que se encuentra Shakespeare es un autor trans histórico Va atravesando las distintas épocas Y siempre va interpelando a las realidades que convoca Yo creo que tiene que ver porque él plantea al ser humano como un arquetipo Como algo más allá de las circunstancias de su frente histórico Me parece que él señala que nuestra identidad de fondo es una identidad sobrenatural Que está siendo asediada por fuerzas de otra magnitud Que nos acechan y que nos tuercen a veces el destino Hay muchas personalidades muy débiles que caen en las trampas del poder De la compulsión, del deseo irrefrenable Y creo que eso lo habla muy bien Shakespeare Por eso va atravesando todas las épocas con tanta actualidad También tiene que ver con la forma en que cada uno lo va poniendo en escena Eso también es importante Porque si no puede transformarse también en un teatro antiguo O un teatro, sí, de museo Por eso es muy importante también que las visiones que sobre él se posen Lo actualicen Así que creo que sí, que es una obra eterna Es un teatro, como el teatro griego, que siempre está dialogando con las realidades Pompeyo en una, te saluda, ¿cómo estás? La palabra Macbeth en la jerga del teatro ¿Tiene algo que ver con que se vienen mal los augurios? ¿O tiene algún significado? Sí, eso es un mito O es un mito Sí, yo me enfrenté con él Porque es cierto que este tipo de supersticiones en el teatro pesan Entrar con el pie derecho El color amarillo El color amarillo Y lo de Macbeth, sí, siempre se dice que es una obra que trae mala que Jetta En mi caso, por suerte, no lo es Ha sido una obra muy exitosa Y además es una obra tan maravillosa que estaría mal creernos en estos mitos Y dejar de representarla por eso Ah, pero lo tienen como algo Jetta No, yo pensé que al contrario Que teniendo la historia de Shakespeare También lo vinculaban con lo de las brujas y qué sé yo Pero no pensé que era como Jetta Sí, sí, es una obra Jetta No sé si por eso es que se representa tan poco Pero la verdad es que sí tiene esa fama Pero bueno A vos no te pasó Porque más de 100.000 espectadores, 350 puestas en escena Ya no creo que te haya hecho más Jetta Ya eso se ha roto, ese mito Por lo menos en nuestra experiencia Perdón No, bueno, te iba a decir Vos que tenés trayectoria tanto en el teatro, en la tele, en el cine Vos pensás que ahora, bueno, que con el tema de la ficción está un poco complicada la situación ¿Están apostando más al teatro? ¿Lo notás? Por lo menos acá en Santa Fe, allá es más grande Pero acá en Santa Fe se está notando muchísimo Sí Yo siento que ahora estamos sufriendo Que la cultura en general está sufriendo Una suerte de ataque A partir de la quita de presupuesto De la desfinanciación Del cierre de instituciones que garantizaban Que la cultura pudiera producirse De una forma más generalizada Entonces, en esas circunstancias El teatro siempre es un buen lugar Para producir una contraofensiva O un choque contra ese escarmiento En el que quieren producirse sobre nosotros El teatro es un arte más pobre En el sentido de que se puede hacer con menos recursos Y puede sobrevivir estos embates Con los que nos quieren escarmentar Así que me parece que sí Que la ficción sigue viva en el teatro Que las cuestiones poéticas Que el teatro de algún modo activa Y manifiesta En ese ritual sagrado Donde está la presencia del público Los actores en el escenario Toda esa metáfora de la reencarnación Que suscita Todo eso me parece que está muy vívido ahora Y que muchos artistas Se van a volcar más al teatro Que a las plataformas virtuales O al cine o a la tele Que están tan en crisis En mi caso Yo siempre me dediqué al teatro Y no dependí de la televisión Ni del cine Yo siempre me consideré Un actor netamente teatral Y toda mi actividad Siempre estuvo centrada en lo teatral Pertenezco a la corriente De teatro independiente Que tiene tanta historia en este país Y que ha generado tantos hechos culturales Tan singulares Así que sí Creo que es un momento muy delicado Pero que a la vez el arte Es una zona de reflexión De reconstitución De la unidad De los seres Más allá de las cuestiones políticas Porque se trata Como te decía De una cuestión poética La que enfoca El hecho artístico Y esa cuestión poética Tiene que ver Con quienes somos Más allá De la ficción De la realidad Porque de algún modo Yo creo que esta realidad Es un campo ficcional Alienado Paralizado Compulsivo Y en el arte Siempre hay salida Para esta visión Tan cerrada En la que nos hemos metido Pompeyo Es muy interesante Lo que venís diciendo Y suscribo A mucho de lo que decís Sin embargo Me quedé Bastante tildado En algunos conceptos Que diste En anteriores respuestas Me gustó mucho Lo de Shakespeare Como un escritor Transhistórico Eso es realmente Muy gráfico En ese sentido Y después Hacías referencia A los riesgos De caer En un teatro Que quizás Sea antiguo Y por lo tanto Ir renovando Por lo menos Agiornando la obra Desde ese punto de vista ¿En qué se puede Agiornar un clásico Del teatro Como una obra De Shakespeare O cualquier otro clásico Desde el lenguaje Desde la vestimenta Pero vemos que Es bastante Simple Por llamarlo De alguna forma Austero Si querés Le ponemos Esa etiqueta Lo que está viendo Lo que se está viendo En el video De prensa Pero ¿Por dónde viene Justamente Esa posibilidad De agiornar Una obra clásica? Bueno Yo creo mucho En el teatro Como Por un lado Como un espejo Pero también Como un piedrazo En el espejo Yo creo que Los artistas Que hacemos teatro Tenemos que Erigir un espejo Representar una obra Y que aparentemente Esa obra refleje La realidad Pero de inmediato A través de ciertas Formas de producción Tenemos que romper Ese espejo Para revelar Que la realidad Ficcional Que estamos representando También Es pariente De otras zonas Que son humanas Y que pertenecen A nuestra naturaleza Pero que no están En juego En esta realidad Histórica Que como decía recién Se ha vuelto Tan ficcional Creo que la Estamos todos Metidos en una Versión de nosotros mismos Muy cerrada Entonces que el teatro Lo que tiene que hacer Es amplificar Esa versión De quienes somos De donde estamos De que estamos haciendo Y para hacerlo Necesita Modificar O trastornar O atacar Desde las formas De producción Por un lado Está esto que vos decías De los textos Que hay que ayornarlos Hay que Las traducciones Son un poco viejas Entonces hay que tocar Un poco esos textos Pero sobre todo Tiene que ver Con la forma De la puesta en escena Y de la actuación Las formas de actuación Y de puesta en escena Del cuadro compositivo Ese que el público ve Tienen que de algún modo Alentar Una ruptura De la visión ficcional En el caso De esta obra Que van a ver el viernes De Habitación Macbeth El piedrazo en el espejo Está dado por el hecho De que toda la obra Sucede dentro del cuerpo De un actor Claro Entonces hay ya Una violentación De las formas tradicionales De producción Porque uno No deja de notar Además de que ve la obra Pero que está sucediendo A través de un solo cuerpo Y eso produce Un grado de conmoción En la identidad Una señal Al respecto De que nuestra La identidad Puede tener Múltiples valencias Múltiples formas De ser De que dentro nuestro Pueden haber otros ¿No? La idea de la otredad La idea de la reencarnación La idea del cuerpo Mediómnico Por el que van sucediendo Estos personajes Y estas circunstancias Eso me parece Eso me parece Que es también Una forma de producir Una alteración En las maneras De producir la obra Que sin traicionar La obra Porque la obra Sigue siendo la misma Despierta también Algunas sospechas Al respecto De nosotros mismos Y despertar Esas sospechas Sobre la identidad Me parece que Es la tarea del arte Hoy en día Nos estamos creyendo Demasiado esta versión En la que entramos Y el mundo está en peligro Al punto de que Hay una guerra nuclear A la vuelta de la esquina Y no nos hemos Dado cuenta O no nos conmueve eso ¿No? Es como si hubiéramos Como si estuviéramos Adormecidos Por eso me parece Que el arte Tiene que Producir ahí Como un choque Y romper El espejismo En el que estamos Paralizados Para señalar Que también tenemos Otras características Otras condiciones Que no están en juego Guau No, la verdad que Me sorprende Que en 90 minutos Toda la obra Suceda en tu persona Y con todas estas palabras Que estuviste tirando Más ganas me dan De ir a verla Seguramente con Sergio Estaremos allá Hasta enterados ¿Sabés lo que te iba a preguntar? Por último Estuviste con esta obra En el exterior Y si fue así ¿Cómo te fue? Sí Estuvimos en Cuba En un festival internacional Muy importante Y ganamos el premio A la mejor obra Extranjera Guau Y también hemos Recibido Todos los otros premios Que en la Argentina Se dan Los mejores Los más importantes Quiero decir De actuación De dirección De mejor obra El ASE La estrella de mar El María Guerrero El Trinidad Guevara Bueno Todos esos premios Que uno siempre Los agradece Porque también Están dados Por los compañeros Y eso siempre Es muy bueno También Que los otros artistas Valoren Lo que uno hace Así que estamos Muy orgullosos Del camino Que está teniendo Esta obra Pompeyo Éxitos Y te esperamos Aquí en Santa Fe Y obviamente Estamos bastante ansiosos De ver Lo que Lo que se presente En el escenario Del Teatro Municipal El próximo viernes A las 21 Muchas gracias A ustedes Nos vemos el viernes Por favor Por favor El próximo viernes Gracias por ver el video